La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, presentó este vernos las 10 reglas del buen conductor, propuesta pedagógica que tendrá como eslogan sea amable, todos tenemos prisa. Dijo que busca reducir incidentes y proteger a toda la ciudadanía sin excepción. El objetivo de esta campaña se vincula con los grandes ejes que presentamos, proteger, empoderar la seguridad vial con énfasis, principalmente, en peatones y ciclistas, que son los más vulnerables, aunque también tiene que ver con aquellos choques y accidentes de otro tipo. El decálogo se compone de lo siguiente. No rebases el límite de velocidad. No manejes alcoholizado. No mensajear al manejar. La luz roja no es vuelta continua. Respeta el metro y medio de los ciclistas. En intersecciones no señalizadas, cruce 1 barra 1. En moto usa casco en coche cinturón. No obstruyas pasos peatonales. No pases la luz amarilla. No estaciones en doble fila. Nosotros apelamos a la solidaridad y la convivencia en la ciudad. Evidentemente eso no quiere decir que no hagamos nuestro trabajo y todo el programa de gobierno, pero la solución de los problemas de la capital es en una parte de la administración, pero también de la ciudadanía. La ciudadanía.